Antes de cantar les pido su atención, después de escucharme tengan precaución. Porque ahí va la chinche, tengamos cuidado, porque si nos pica nos da el mal de chagas. La chinche picuda es muy peligrosa, vive en rajaduras que tienen las casas. Está entre la leña y en techos de paja, en medio de tejas y atrás de los cuadros. Una de las graves enfermedades causante de muchas muertes en Latinoamérica es la de chagas, transmitida por la chinche triatoma dimidiata o chinche picuda. Para el control de la enfermedad de chagas, el control de vectores a través de la aplicación de insecticidas es una clave importante. Se realizan un día antes una previsita para informar a las familias de los peligros de la mortal enfermedad y de la visita de los rociadores de insecticida con el motivo de controlar las chinches. Hola, me alegro de verla. Para mañana está programada su casa para fumigársele. Vaya pues, está bien. ¿Y qué dice? ¿Puedo pasar un momentito? Sí, pase. Gracias. Niña Victoria, ¿conoce usted la enfermedad de chagas? No, sí. Bueno, la enfermedad de chagas es transmitida por la chinche picuda, esta que tenemos aquí, de esta ya vista en su casa. Sí. Ellas buscan las grietas para esconderse y en la noche salen a alimentarse, tanto del ser humano como de otros que viven dentro de la casa. Sí. Pero, ¿sabe cuáles son los síntomas del chagas? No. Bueno, el chagas primeramente se le conoce por una inflamación de los párpados, tanto superior como inferior. Se le inflaman y esa es una de las características de la enfermedad. Pero, no es ese el caso, sino que el problema es que posteriormente se le agrande el corazón. Entonces, usted muere o al que le da la enfermedad o que si esta chinche está enferma, le transmite la enfermedad y le da ese padecimiento y usted muere. Pero, el Ministerio de Salud está interesado en eliminársela. Porque es posible que usted padezca de la enfermedad si ellas están enfermas, por supuesto. Entonces, hay que eliminarla. El Ministerio de Salud Pública, con la cooperación de Japón, no están ayudando para la fumigación en su casa. Le va a visitar un compañero, pero él ya va a venir a fumigarle su casa, a matarle las chinches. Para el rociado que se le va a hacer, usted tiene que participar con su hijo o su esposo o con alguien que le ayude para quitar todo lo que tiene la pared. Como es un plástico, los colgantes que tiene, cuadros, calendarios y otras cuestiones que cuelgan de la pared. Queremos que la quite porque allí es donde se le va a fumigar o se le va a depositar el producto para eliminar la chinche. Queremos que también nos tenga un cántaro con agua porque es la preparación que va a hacer para el rociado en su casa. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora los rociadores están listos para iniciar su día. Saben que su trabajo es muy importante y que de ellos depende la vida de muchas personas. Como Juan, todos los rociadores reciben una capacitación adecuada, ya que su trabajo requiere de ser muy cuidadosos. Saben que el insecticida no daña la salud si se usa adecuadamente. De no ser así, contamina el medio ambiente. Es por eso que al momento de aplicarlo, debe utilizarse el equipo apropiado para protegerse de inhalarlo y tocarlo. Estos guantes los utilizamos para preparar la bombada, para estar prevenidos de no tocar insecticidas con la propia mano. La bombada, luego la camisa, manga larga, para que el veleno no nos caiga en el cuerpo. Luego la mascarilla para proteger, que nos caiga en la cara el insecticida. La bomba rociadora es la herramienta utilizada para la aplicación del insecticida. Es muy importante que quienes la utilizan, conozcan muy bien sus partes y puedan armarlas, desarmarlas y limpiarlas. Las bombas constan principalmente de Un sistema de depósito compuesto con tapa, que es donde se deposita el insecticida. Un sistema de presión con émbolo para dar presión. Y un manómetro para medirlo. Un sistema de descarga compuesto por Tuvo de alimentación Una manguera Conjunto de pistola Y tubo de varilla de extensión recta con atomizador Un estribo Una boquilla Una varilla Y una correa para sujetarla Juan ha revisado todo su equipo de protección Y se ha cerciorado de que la bomba está funcionando correctamente. Ahora, se dirige hacia la casa de la primera de las familias. Sabe que un día antes, estos fueron visitados por un promotor de salud, que les explicó el porqué de su visita. Como primer paso, los miembros de la familia inician la labor de sacar el agua. La comida La ropa Los utensilios de cocina Y los animales domésticos Luego, hay que quitar todo objeto extraño de las paredes, como cuadros y plásticos Calendarios y fotografías Se deben sacar colchones y muebles Los objetos como camas, mesas y artículos que no se puedan sacar Deben colocarse al centro de la casa para dejar suficiente espacio para la aplicación del insecticida Los artículos no rociables y que no se pueden mover, se deben tapar adecuadamente Después de confirmar que la vivienda fue adecuadamente preparada El rociador procede a la preparación de la bomba con el insecticida Para armar la bomba, se coloca la manguera en el tanque Cerciorándose de que se encuentra limpia y libre de objetos extraños Se coloca la varilla en la pistola Evitando que la boquilla haga contacto con la tierra O con otros materiales que puedan dañarla Se deposita todo el contenido de una bolsa de insecticida en la bomba La bolsa vacía del insecticida debe ser entregada al supervisor o coordinador de la brigada Y nunca tirarse ni llevarse a casa Es importante que el agua utilizada esté limpia o filtrada Y así evitar que tape la boquilla y no pase el insecticida Para filtrarla, se puede utilizar una tela La cantidad de agua que se echa en el tanque debe alcanzar la marca de 8 litros exactos Señalados en el tanque Sosteniendo el tanque con el pie derecho Y con la cara en dirección opuesta a la tapa de la bomba Se aplica la presión Hasta que el manómetro indica 55 de presión Es importante mantener la presión entre 25 y 55 libras Se coloca el tanque sobre el hombro en forma horizontal Con la bomba hacia adelante Luego se coloca el pie derecho adelante Y el izquierdo atrás Y sujetando la bomba Se inclina el cuerpo hacia adelante Quedando el fondo del tanque hacia arriba Esta acción se debe repetir por lo menos 3 fajas Y en cada esquina de la vivienda El insecticida se aplica lentamente Sin dejar sitios sin rociar Aplicando la mayor cantidad de insecticida en los dormitorios Las patas de las camas Y sus alrededores Así como en las grietas de las paredes Los techos de paja Zacate O de cualquier materia vegetal Y en los pisos de las orillas de las paredes En el exterior de las viviendas Se rocían los cúmulos de leña Tejas Y adobes Así como los gallineros Y aleros del techo Recordando que no se deben rociar por fuera Las paredes de la vivienda Durante el rociamiento El tanque debe ser agitado cada 5 minutos Para mantener la concentración del insecticida Y se debe observar el manómetro Para verificar el nivel de presión Una vez se haya finalizado El rociador debe colocar el registro de visita En un lugar visible y adecuado Así como llenar el formulario de rociamiento El rociador debe dar a la familia Las indicaciones siguientes Atención a la siguiente recomendación Dice no de entrar durante 2 horas a la casa Después de 2 horas puede entrar una persona adulta A remojar el suelo y a barrer La basura que se recoge Se entierra o se quema Para que los animales domésticos No vayan a comer insectos muertos Lavar bien los trastes de cocina Lavarse bien las manos Especialmente los niños Y una recomendación especial Es no barrer las paredes Solamente el suelo Porque si se bajan las paredes Pues se pierde el trabajo Y así muy agradecido Pues quedará hasta la próxima Muchísimas gracias Les agradecemos mucho Y por aquí los esperamos Una vez finalizado el día Se lava el equipo de rociado Y se desarma para trasladarlo con facilidad Para hacerlo Se baja la presión Se desarma y lava la bomba Con abundante agua Luego se arma Y con 2 litros de agua Se aplica presión Para que se laven las piezas internas Al final Se desarma nuevamente Evitando descargar el agua En charcos Ríos Quebradas O pantanos Secándose finalmente Con una tela Ya Juan Ha terminado su jornada Solo le queda bañarse Adecuadamente Con agua y jabón Para limpiar cualquier residuo Que haya quedado en su cuerpo Antes de cantar Les pido su atención Después de escucharme Tengan precaución Porque ahí va la chinche Tengamos cuidado Porque si nos pican Nos da el mal de chaga Y que va la bitch No 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 light